Ya los delegados fueron nominados en la Asamblea ampliamente democrática por nuestro pueblo. Y hoy estamos en el acto entonces de elegir de estos que fueron nominados los mejores. Lo que representarán a su circunstancia, a su área, para ocuparse, para atender de todos los asuntos de la población. Y serán el meso entonces con las estructuras del gobierno para que se resuelvan los problemas. Nuestro sistema, el delegado es el abogado primario de nuestro sistema político. Y hoy hemos venido una vez más a ratificar nuestro sistema político. Usted es único. Solo para un sistema como el nuestro. Y entonces el delegado tiene mucha importancia en el sistema, en el abogado primario. Porque además la continuidad del sistema, ahora vendrán las asambleas municipales, el poder popular, el propio próximo 17 de diciembre, ha hablado otro acto político importante, no formal, un acto serio, constitucional, de dejar constituidas nuestras asambleas municipales, el poder popular, integrada por todos los delegados que van a ser elegidos en el día de hoy. Y esa asamblea tiene el derecho, por constitución, de nominar también lo que le haga el proceso para ser elegidos por esas asambleas que representan al pueblo como diputado a la Asamblea Nacional del Pueblo. Los delegados que hoy estamos eligiendo en esta segunda etapa del proceso deben de ser el 50 o más del 50% de los diputados de la Asamblea Nacional, que tendrán un papel importante de representación de nuestro pueblo para tomar las decisiones en ese órgano poder del Estado. Y la Asamblea Municipal también será el máximo órgano de poder y de representación de la localidad. Y entonces, este proceso tendrá continuidad hasta la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que nuestro pueblo es mayoritariamente revolucionario. y hoy concurrirán a las urnas para elegir al mejor, al que lo va a representar y para que haya continuidad en nuestro proceso revolucionario. El día hoy es significativo, es importante, es un día en que se cumple con responsabilidades cívicas y patrióticas para seguir defendiendo nuestro sistema. Gracias por ver el video.